Noches de luna llena, hoy da vueltas mi cabeza Pensamientos van muriendo sobre un litro de cerveza Soy un nuevo loco rezagado en la carrera Tu silencio me agoniza en esta espera El tiempo muero, revivía y no sé qué era peor Tú rompiste mi silencio, ahora mejoralo Tus consejos ya no valen nada, puedo equivocarme solo Ya ni vuelta atrás, de todos modos De la mano caminamos, hacíamos el camino Echar la vuelta atrás sin saber que nos perdimos Escapaban las miradas que dejaban conqueladas Las peleas, aunque creas, no valían para nada Al final llega el final, sin saber cómo acabar La misma historia de siempre, hay que volver a empezar Y yo vivía como mía La vida que tú me dabas Entendida, mantenías mis ganas Si fallecía día a día, no encontraba razón No eras tú ni era yo, eso era cosa de dos Y yo vivía como mía, la vida que tú me dabas Entendida, mantenías mis ganas Si fallecía día a día, no encontraba razón No eras tú ni era yo, eso era cosa de dos Y es así como sonaba esa vida que me daba Todo, con el tiempo va sanando Pero cómo, olvidarte ya no encuentro ningún modo De arreglar las consecuencias Lo mejor para lo nuestro fue guardar las apariencias Y mentías y decías que sentías lo que hacías Prometías que lo harías, pero ya nunca te fías Tanto siento y lo lamento, se te acaba el argumento Despierto y basta ya de tanto cuento Y yo vivía como mía, la vida que tú me dabas Entendida, mantenías mis ganas Si fallecía día a día, no encontraba razón No eras tú ni era yo, eso era cosa de dos Y yo vivía como mía, la vida que tú me dabas Entendida, mantenías mis ganas Si fallecía día a día, no encontraba razón No eras tú ni era yo, eso era cosa de dos Y yo vivía como mía, la vida que tú me dabas Entendida, mantenías mis ganas Si fallecía día a día no encontraba razón Miras tú ni era yo, eso era cosa de dos Y yo vivía como mía la vida que tú me dabas Entendida mantenías mis ganas Si fallecía día a día no encontraba razón Miras tú ni era yo, eso era cosa de dos No, 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 no Gracias por ver el video